¡Suscríbete al canal! Sí, yo quisiera eso, yo quisiera, como les decía, una final mexicana por primera vez, siempre ha sido, México ha estado en las finales, pero algunas veces ha ganado, otras no, por lo menos en los años que yo llevo en la selección nunca ha habido una final de dos mexicanas, quiero eso, sí, de verdad quiero eso, y por supuesto ganar con Paola el Dobles, es el único campeonato que no tenemos juntas. Sí, realmente el objetivo puede ser estar ahí las dos en la final, digo, sería genial, me encantaría, sería la primera ocasión en la que nos tocaría jugar también una final mexicana, pero bueno, pues estamos preparadas y ahora sí que a disfrutarlo. En la rama varonil, tanto Javier Moreno como Álvaro Beltrán derrotaron a sus similares de Honduras en dos sets, por lo que continúan en líder y terminaron también esta fase de grupos y ya piensan en lo que van a ser los octavos de final. Javier Moreno de Chihuahua, mi pareja de hace 18 años, llevamos 17 campeonatos nacionales, hemos ganado absolutamente todos los Juegos Panamericanos, Mundiales, Torneos de las Américas, lo chistoso es que nunca habíamos participado en un Juego Centroamericano, así es que es la única medalla que nos hace falta. Sí, claro, concretar, llevo 12 medallas de oro en Juegos Centroamericanos, quiero que sean mi terciada y mi catorciada de oro, que no sea esta la excepción, que sean en mi casa, en México, ¿no? ¿Cuál es la elección de su preparación? No, de primer nivel, yo creo que ahorita lo que estamos platicando, mi compañero Álvaro y yo, que yo creo que son las más bonitas de todo el mundo, entonces nos mantenemos en el tour y la iluminación, ¿no? Muchas felicidades a Veracruz por este gran proyecto, ojalá y que siga dando frutos, ¿no? Y que se den muchas Paola Longoria, muchos Álvaros y muchos Javier Moreno, ¿no? Para este martes ya entran en acción lo que van a ser los octavos de final, Paola Longoria tiene programado su partido a las 12 del día y Samantha Salas estaría jugando a la 1 de la tarde en la modalidad de los ingles. Para el canal de los Juegos Centroamericanos, Alfredo Figueroa.